Y estamos acompañados por una banda de música de la Escuela de Armas del Campo de Mayo, que fue dirigida a Luna Teresi, que es lo que sucedió en aquel 23 de agosto de 1812, donde se produjo el éxodo cujeño. Comandado por el general Reglano, las tropas que estaban al mando de él y el pueblo cujeño, acompañado por los salteños, por los tarinquellos, y así. En primer lugar, va a avanzar la delegación de la Asociación Cujeña Paz. Su estandarte es Ana Tomási, bandera nacional infantil Julieta Farzán, espolta Ignacio Gómez, bandera nacional infantil Julieta Farzán, espolta Miguel Olcuerche, Ana Tavana, Miguel de Apura, José Cruz, Lorena Olligüena. Está el centro de residentes congenios de Garín, raíces eugenia. Su estandarte, Reinaldo Quispe, Ana Tavana, Mariana Casón, espolta Benita Quispe, y Eugenio Bruno, Mariana Provincial, Mariana Arroyo, espolta Victoria Babaní, y Mirza Pérez, presionados en los que existen. ¡Ahora! ¡Entra nada! La delegación de la Asociación Cujeña Paz, Luis Martín de Hueves, presentaje de Venezuela, bandera nacional, Márcio Llego Díaz, la ciudad provincial, Anel Llego Díaz, presidente Tomás Rodríguez, vicepresidente Juan Benito Secal, fundado de 1989. Ahora viene la delegación del centro de residentes congenios de Guadalajara, bandera nacional, Karina Juárez, y Merina Crespa, en cuenta segundo, Píez Garante, bandera provincial, general, Carmen Barbosa, y Pedro Villalba, y Mina Crespa, presidente Ignacio Juárez, presidente presidente, presidente presidente, secretario, también Paz Plaza, y presidente, fundada en 1988. Damos paso a la comunidad tariqueña de Buenos Aires, con la bandera Julián Álvarez, familia de Buenos Aires, con la comunidad tariqueña de Buenos Aires, con la bandera Julián Álvarez, con la bandera Julián Álvarez, familia de Buenos Aires, con la bandera Julián Álvarez, con la bandera nacional. La cantina Julián Álvarez, familia de Buenos Aires, con la bandera Julián Álvarez, comoター aquí. ¡Gracias! 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 Déjeme mascar mi coca, déjeme mascar mi coca, señor comisario. Yo no soy vicioso, menos pendenciero. Soy un pobre diablo que anda por los cerros, buscanse la vida allá entre los cuervos. Yo mastico coca pa' olvidar las penas que matan mi alma, por tantas miserias que paso en el rancho. Yo mastico coca pa' tantear mi suerte y dejar mis hojas en las zapachetas de mi pachamama. Yo masco mi coca pa' voltear las abras sin cansarme tanto. Pa' vencer la puna allá sobre el alto, pa' vencer el sueño cuando hago dos turnos dentro de las minas sacando el estaño. Yo masco mi coca pa' vencer el hambre que quema en mi panza. Cuando ya no hay charqui, cuando el maisto grita, todito telado. Yo no soy como otros, que ojos a la vista tan muqueando coca dentro de los bares. Yo escondo coquita pa' matar la sed, donde ya no queda ni gotita de agua. Y tengo el respeto de limpiar mi boca pa' que no me veigan que yo estoy coqueando. Y tengo el respeto de llevar mi coca, paltata coquena, por abras heladas, donde usted no llega, señor comisario. Y cuando no tengo coquita en mi chuspa, masco las hojitas verdes de una chachacoma, de tolas amargas, de chilcas, charcomas, pero no es lo mismo, por tatito Dios, señor comisario.